Por último, vamos a ver cómo ingresar a una reunión solamente con el ID. Suele pasar que no tenemos el link completo de la invitación y alguien más nos está invitando a la reunión. ¿Sí? Y solamente tienen el número de ID. Pues no hay que asustarse ni alarmarse. Vamos al icono de Zoom de la aplicación. Damos clic en el botón que dice Entrar y digitamos el ID de la reunión. Mientras se digita el ID de la reunión, en la parte de abajo ustedes tienen las opciones para entrar. Si quieren entrar con o sin audio y si quieren entrar con o sin video. ¿Sí? Y damos clic en Entrar. Y estamos en una reunión que nos invitaron solamente con el ID. Muchísimas gracias por su atención, estimados distribuidores. Espero que esta información y estos pequeños tips les sean de mucha utilidad para poder potenciar su negocio independiente. izes. Muchas gracias. Gracias por ver el video.